hola amigos hoy vamos a hacer un pan de pera y nuez que queda riquísimo y es muy fácil de hacer siempre es bueno tener un pancito recién horneado en casa especialmente en estas temporadas otoño e invierno para acompañar un cafecito té o atole una cucharada de canela en polvo una cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal un cuarto de cucharadita de polvo para hornear dos cucharadas de extracto de vainilla barra y media de mantequilla que equivale a tres cuartos de taza o bien tres cuartos de taza de aceite tres huevos una taza de nueces de castilla dos peras grandes que estén maduras pero firmes dos tazas de azúcar tres tazas de harina de trigo para todo uso que medí de la siguiente manera estoy usando una taza medidora de 237 mililitros si sacamos la harina directo con la taza la harina se compacta y tendríamos más harina de la que necesitamos si la sacamos con una cuchara la harina queda suelta y tenemos el peso que necesitamos son entre 120 y 125 gramos de harina por cada taza quitamos el colmo y aquí tenemos una taza de harina así que entre las tres tazas tenemos 360 gramos de harina podemos usar dos moldes rectangulares como estos o uno de 10 pulgadas o 23 centímetros lo engrasamos con aceite o mantequilla juntamos la canela el bicarbonato de sodio la sal y el polvo para hornear con la harina y mezclamos bien ponemos las nueces que ya tenemos picadas y mezclamos en un tazón ponemos azúcar la mantequilla que ya debemos tener derretida o bien el aceite los huevos ligeramente batidos la vainilla y las peras que pelamos quitamos el centro y picamos finamente salieron dos tazas mezclamos ya quedó ahora juntamos con la harina y mezclamos muy bien ya que todo quedó bien mezclado vertimos en el molde llevamos al horno que ya debe estar caliente han pasado 40 minutos metemos un palillo o un cuchillo si sale limpio es que el pan ya está muy bien el pan ya está lo sacamos y lo dejamos enfriando por unos 10 minutos sobre una rejilla o sobre una servilleta doblada para que el pan no se sude ya que se enfrió un poco desmoldamos podemos decorar con frutas frescas azúcar glas o algún glaseado volteamos el pan ya vamos a partir este pancito que huele delicioso y así es como nos ha quedado este pan está ligeramente doradito por fuera y suave por dentro espero se animen a preparar este pan en casa les va a encantar la combinación de canela la suavidad de la pera y lo crujiente de la nuez amigos esto fue todo por hoy gracias por ver este vídeo adiós